Arranca pilar que tu eres mi alegría Eres negao Coche, pida y coral Me he caído a hueva Pido que tu nunca me querías Arranca mía, cerro con mucho amor Ya en un caso Oye, ¿sabas? ¿Con quién te? Oiga, DJ, esto está rico Colorado Cobayo ¡Ey! Oiga, DJ, esto está rico Oiga, DJ, esto está rico Oiga, DJ, esto está rico El lindo y mi todo ¡Ay, Rosita de mi vida! ¡Voy a estar hasta arriba! Oiga, Rosita Todo está nevando Así está Porque el de aquí quisiera estar siempre a tu lado ¡Eso! Mujeres traiciones Mujeres traiciones Mujeres traiciones Y ahora les invitamos a bailar La Macarena ecuatoriana Con los socios del ritmo ¡Oh! Las manitos para arriba Y vamos a bailarlo con sabor ¡Sí! Que esto lo baile el Ecuador Y el mundo en... ¡Eso! ¡Vaya tranquilo! ¡De cirelas! ¡Voy a estar esperando a tu ver el final! ¡Voy a estar! 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 Con ese cabrón desde que estoy listo a ver tu domestic Si tú me lo pides, yo me porto bonita Haciendo de todo Víctor a mi droga Lucha a Medellín, saca sus juguetes, estoy a hacer Quieres, te la saco Queo, bellaqueo Vamos a ver Vamos a ver Parque que tenemos un lugar Vamos pa' la disco a tratar botella porque coronamos No puse ganas de vida Como fuimos China me tomó un jarra de pati y yo te traje una pila No me retire, me dio tu madre Sacala a bailar, dile al líder que no pare El alcohol todo el miedo se lo quito Que debajo de la parda nadie sabe si usó Noche a Doppoli Llega, hoy quiero una plicha El mío es de metiche Quiere que me encapriche Hace tiempo le pagué el switch No es que sea piche No es que sea piche